Bueno, bueno, ¿quién habla? Te llamo para decirte que te amo y que me siento muy triste Te llamo porque te quiero decir que no he podido vivir desde el día que tú te fuiste Y esta noche tenía ganas de oír tu voz nuevamente De saber si aún me amas o ya no vivo en tu mente Porque aquí en mi corazón hay tanta desilusión y quiero volver a verte Si tú supieras cuánto te necesito acercar a mí Te llamo para decirte que está en mi mente el recuerdo de aquella tarde en abril Cuando te di el primer beso, tú no me dijiste nada Pero leí en tu mirada que lo nuestro comenzaba y que jamás tendría fin Te abracé muy suavemente y me vi en tus ojos claros como deteniendo el tiempo Y se quedó aquel momento grabado en mi corazón Un amor que no se olvida Eres tú Lo más grande de mi vida Siempre tú Que fuiste la primera Ese amor en primavera Eres tú Siempre tú Yo no he podido olvidarte Y cada recuerdo tuyo me talabra el corazón Tú me llenabas de orgullo Tú en mi vida la razón Por eso te extraño tanto Y derramé mucho llanto aquel día de nuestro adiós Llegó el fin Y lo nuestro se fue y se acabó Ilusiones que un día nacieron se van Dejando un inmenso dolor Dejaste en mí Mil recuerdos que no morirán Y la esencia de tus besos al despertar Y la luz de tu tierno mirar Te llamo para decirte Que te mandé rosas tristes Y en cada rosa te mando pedazos del corazón No sé si la recibiste Pero tenía la ilusión que llegaran a tus manos Y así pensaras un poco En lo mucho que te extraño Te llamo nada más para decirte Que te amo Se me está acabando ya La fuerza del corazón Se me está acabando ya Porque me haces falta mi amor La verdad es que sin ti Que hoy ya no podré seguir Te llevaste la ilusión Y sin ti no sé vivir Tus palabras me han devuelto la calma Y a mi pecho le devuelves mi alma Una de tus rosas la guardo en un libro Y las otras con tu corazón Las llevo aquí conmigo ¿Sabes? Hoy te vi sentir temor de tu rechazo Y me reprocharas el pasado Mucho tiempo esperando esta llamada Para decirte que también Yo te amo Hoy Después de tantos años De volver Te encontré Hoy Sin ti no estás frío Recorrer toda mi piel Hoy Después que por cobarde Sin remedio Te perdí Hoy Al verte entre la gente Sin que tú te dieras cuenta Supe que vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro Sin querer lo revivir Aquel pasado que creí Lejos de mí Siento que muero Sin tenerte junto a mí No sé No sé Si puedo continuar Lejos de ti Te amo tanto Y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es vivir Lo rechazo Encry Siento que muero Gracias.